¡Ay! El vicio de tus labios Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mi no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan seguir enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer mi amor tu te has robado Que importa que yo muera por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi mi alma me destroza Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Ven pégame tu vicio mami, el vicio de tus labios Oh 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 Por tus mentiras y engaños Ni saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se pusió Y como llora mi alma Y como llora mi alma Y aunque sea el último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dame mamá Yo si Ya te olvidé A ti ya te olvidé Cuanta mujer linda Viene con la palma y dice Y viene La línea La maleta y en la cama Preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña Si adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Por orgullo estar y no te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado No puede verdad El amor siempre acaba Y al momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Estás escuchando a DJ Luis Uy, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que se va a parar en fermería Sin yo te dejas no vale Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me tratearon de la Toma yo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay negra mira búscate un catete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirubina Ay, ay, ay Me sube la bilirubina Ay, que me sube la bilirubina Cuanto te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la piel Siempre había confiado en ti Y un día sin querer yo descubrí Que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo como tú Quiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de mano Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor Mi gran amor, se me duró Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor Yo no comprendo como tú Quiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de mano Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentí que se rompió mi corazón Mi gran amor, me traicionó Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor Mi gran amor, me traicionó Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y tomo un cubierto de más En nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me has dado por llegar Tiempo a la casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrásaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que envaya nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Jamás adentro y borrarlo que falle el resto de amor Tengo, tengo el, tengo el de los brazos Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste las azuceras han perdido su color Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste no hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el, tengo el pedazo, ya no me haces tu pena Tanto tiempo sin verte es como una tundra Es tan bonito tener tu cariño que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el pedazo, ya no me haces tu pena Tanto tiempo sin verte es como una tundra Estás escuchando a DJ Luis Tanto tiempo sin verte es como una tundra Quien no lloró como me sucede a mí Amar como amé y de olvidar ¿A quién no le pasó? No dejaron de querer otro amor por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado Que levante la mano, quien no lloró como me sucede a mí Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró como me sucede a mí Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró como me sucede a mí Hey, hey Y sigo en el área Pa' conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Pero debiste estar contigo Si en tu ajena Ay, no me encuentro me lleno de tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llave o la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llave o la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Ay, qué lástima me da Que nos diga a tu brengas Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Despidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes, ignorantes De que el cruel destino Nos separara Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Llévame contigo A donde tú quieras Estás escuchando a DJ Luis Muchacho, muchacho, muchacho malo Hacecho de mí lo que te has querido Tan solo convérteme en descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar por deseo Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho, muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho, muchacho malo Ya déjate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cariño Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho, muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho, muchacho malo Ya déjate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti A-ha Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Dices el camino en tu caminar, dices es tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta ¡Salvaje! ¡Salvaje! Voy a pedir su mano para la moja quedar de beber Voy a cortar un tramo en nubes para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como el del platanal ¡Yeah, yeah! Dile a pedir mi mano, ¿viene? Vamos a dar un tapado pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero pa' que me quieras por siempre Dile a pedir mi mano, ¿viene? Vamos a dar un tapado pa' que me quieras por siempre Pa' que me quieras por siempre Pa' que me quieras, ay Dile a pedir mi mano, ¿viene? Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar al divertido que me quieras tú ¡Yeah, yeah! Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como más del platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y debes tirar los guándoles pa' inventar el amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dile a pedir mi mano, ¿viene? Vamos a dar un amparo pa' que me quieras pa' siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, ay, miren que de mi mano viene Vamos a dar un amparo pa' que me quieras pa' siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras, ay, miren que de mi mano viene Estás escuchando a DJ Luis ¡Venga, arena! Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña es difícil repararlo Hay muchas heridas que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor otro sitio voló ¡Sacuelo! 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 ¡Que tiene arena! ¡Arena nueva! ¡Gilice! ¡No te dejes engañar por lo que parece hermoso! No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla Palabras que se funden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero, te dice Que tú eres todo, te hablas Que me perdones, te dice Que no lo vuelves a hacer Palabras, palabras, palabras Palabras que se junten Como el río y con el mar En ese río, el mentiroso Ese hombre es mentiroso El mentiroso, ese hombre es mentiroso Es mentiroso, ese hombre Es mentiroso Es mentiroso, ese hombre Es mentiroso Gracias, escuchando a DJ Luis Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo exigir Tú quieres todo para ti No dejas nada para mí Y ya de eso me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierdas más tu tiempo ¿Qué? No quiero ahora explicación Explicaciones para qué Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir Señor Que usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba en ti Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya Y que se vaya y que se vaya Recuerdo aquel momento En que te pude tener Y me mata el frío De tu adiós Es que me siento perdida En esta soledad Estuve ya en otros brazos Por quererte olvidar Si no es a ti A quien voy a amar No puedo ser infeliz sin ti Yo miro el cielo A ver si una estrella Te regresa a mí De mi mente Te quise borrar Y no lo pude lograr Oh, no, 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 mi amor Yo soy tuya hasta el final Cuando la brisa del viento Acaricia mi piel Recuerdo aquel momento En que te pude tener Y me mata el frío De tu adiós Es que me siento perdida En esta soledad Estuve ya en otros brazos Por quererte olvidar Si no es a ti A quien voy a amar Si no es a ti No puedo amar No, a quien Yo Toda la mano arriba Toda la mano arriba Tu novia Tu novia Tu novia Te compro tu novia Pues tú me has dicho Como es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatar el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho Que eres linda Y apasionada Que es buena Y aguinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Y a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela 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 Estás escuchando A DJ Guayando Y ahora que la corte Se va a poner buena aquí Posadera Total Adelante Hagan puya Aquí hay party Move your body Everybody Mi gente mía Latino el mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana El acordeón Tocando fuerte Y esto es cierto Yo quiero verte Chocando cuerpo Mojando la copa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Con mucho swing Gelatín Calientita Con el stick Y que llana Que buena Baila Usted a la vuelta Pa' mí otra vez Llego el negro De la joya Pulado de esta gozadera Total Baila 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 Sigue Sigue Pichado Sula Goza Baila En el 1492 Llegó un tipo Que dijo Que descubrió La quiqueya mía Ave María Quiere a vivir Con esto Taíno Caribeño El fue que diseño Su pueblo El fue que compuso Su ritmo Merequiabri Piapa Su hijo Levante la mano La vuelo Bien Huya Hasta el amanecer Corriente Con mucha corriente Desonde en forma De repente Aguantiente Bruna Presidente Barceló Lo que beben La gente Fallando El weekend Gozando Totalmente Sigan acabando Hey Yo me voy a quedar Hey Yo me voy a quedar Hey Yo me voy a quedar Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando Le mando Le mando Le mando Le mando A la niña Mesa que más aplauda Si Mesa que más aplauda No Mesa que más aplauda Le mando Le mando Le mando Le mando A la niña Tú me afroles, que tú me afroles Tú me afroles, que tú me afroles Tú me afroles, que tú me afroles Pese a que más aplaudas y pese a que más aplaudas Le mando, le mando, le mando a la niña Pese a que más se aplauda, sí, pese a que más se aplauda, no Pese a que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos Los contactores, y los maestros, y los albañiles El obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi Y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Mesa, mesa, mesa que más se aplauda Mesa que más se aplauda, mesa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más se aplauda, mesa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los de Tabasco, los poblanos, los chilangos, de Durango, de Sonora, Sinaloa En el fin de semana, en el fin de semana, en el fin de semana Quiero bailar, quiero bailar, en el fin de semana Después de una semana, buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar, me monto en mi carrito, y me voy al caloaje Yo pongo brillosito, pa' salir a figurar, luego regreso a casa Y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito, y llamo a mi negrita, pasó porque a las ocho, mi morenita Abuso a mi negrita, y pensaré mañana, a mí la voz la noche, en el fin de semana Y es que esta vida, hermano, es la misma rutina, descansaré en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero, y ser libre mi pana, yo solo tengo un chance Y en el fin de semana En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' Boca Chica y el Malecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Estás escuchando a DJ Luis Esa mujer la quiero tanto, esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto, es hermosa, es un encanto Enamorado, 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 enamorado Atácalas que ya caen, atácalas que ya caen, atácalas que ya caen, atácalas Morena, ven, ven donde mí 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 Yo me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay que voy a gozar Cuando no estás soltero, siempre te goza Cuando no estás soltero, siempre te goza Se va para una fiesta, ya nadie le importa Se va para una fiesta, ya nadie le importa Pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste, gozo todos los días Pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste, gozo todos los días Cuando no estás soltero, siempre te goza Cuando no estás soltero, siempre te goza Se va para una fiesta, ya nadie le importa Se va para una fiesta, ya nadie le importa Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Ahora sigue Floyd, soltero y gozando mami Y a mano Cuando no estás soltero, siempre te goza Cuando no estás soltero, siempre te goza Se va para una fiesta, ya nadie le importa Se va para una fiesta, ya nadie le importa Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo advertí Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo advertí Y ahora, bailo, 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 bailo Y luego estoy soltero, estoy sabroso Bailo, 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 bailo Y luego estoy soltero, estoy sabroso Ahora sigue Floyd, soltero Abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufres esa condena Y ahora sufres esa condena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Estás escuchando a ti feliz Que buena, que buena, que buena Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se está la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se está la manita Fiesta, mujeres buenas, todos se están brindando Con esta dosadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se está la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se está la manita Que vengan las mujeres para esa brochura Lo bueno viene ahora con el rompecintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se está la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se está la manita Esta fiesta es muy fría, yo me beberé más fría Y tu vista es muy crema, hay cuatro mujeres buenas Que hiciste este que arre, un palento para que padre Y tus manos se acaban, esto sigue hasta mañana Esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta a fiesta Esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta a fiesta Fiesta y fiesta, no me para nadie Te invito a bailar el Sosua Que no, vámonos que no va El baile del Sosua, un baile que está de moda El baile del Sosua, un baile que está de moda Agarra a su pareja y no la dejes sola Dale una vueltecita, brillando la baldosa Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua El baile del Sosua, un baile de maravilla El baile del Sosua, un baile de maravilla Me nea la cintura como la prima mía Date otra vueltecita, brillando bien la pista Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Te dije que este es el baile del Sosua, sua Sua, sua Sua amigo Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Sofía se porta mal, y Ana se porta mal Y Carmen se porta mal, y Lili se porta mal Y Gloria se porta mal, y Sinti se porta mal Y Jenny se porta mal, Pamela se porta mal Una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita Otra nalgadita, una nalgadita, otra nalgadita Una nalgadita, otra nalgadita, una nalgadita Vamos Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami, zumba. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo y vino de Nueva York, porque aquí es mucho mejor. Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión. Vino de Nueva York, porque aquí es mucho mejor. Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión. El pavo sabía mucho, por eso vino aquí, allá en Nueva York. El frey va a morir, el día de San Quirín se estaba acercando. Y todo el mundo allá lo estaba observando. Pero lo que no saben es que aquí también, en tiempo de navidades, se lo van a comer. Por eso todos los tigres ahora lo andan mirando. Y cuando lo lo han mirado dicen, mira, 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 mira. Llegó el pavo. 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 Llegó el pavo.